Un icono andrógino que se lanzó en solitario en la cima de la fama de su banda y ganó un Oscar haciendo música para la Edad Media. Annie Lennox es una auténtica leyenda de la música pop. Según Annie Lennox, The Biography, Annie Lennox nació en Aberdeen, en Escocia, hija de Tom Lennox, calderero de un astillero y Dorothy Lennox, ama de casa y cocinera ocasional en la escuela. Según Lennox, la situación económica de la familia no era precisamente sólida. Como recuerda June Smith, amiga de la familia, Lennox era hija única, lo que significaba que sus padres eran un poco más estrictos con ella que la mayoría de las familias de la época. De más, en comparación con otras familias de clase trabajadora, los Lennox podrían permitirse algo más, ya que no tenían varias bocas que alimentar. Tom Lennox era un comunista activo, habiendo aprendido todo sobre la política de izquierda de sus padres de clase obrera. Annie recuerda a su padre como una figura autoritaria en su vida, algo que a veces dañaba su relación. Dorothy Lennox, en cambio, era una presencia más suave. Pero a pesar de las dificultades económicas, ambos padres apoyaron a Lennox en su afán por la música. Annie Lennox tenía tres años cuando tocó su primer piano, aunque fuera de juguete. Según Annie Lennox, The Biography, los padres de Lennox decidieron fomentar su talento musical y comprarle un piano de verdad después de darse cuenta de que reproducía sin esfuerzo las melodías de la tele en el piano de juguete. Desde entonces, Lennox supo que quería hacer música, y no solo al piano. En su carrera ha experimentado con diversos géneros, desde la música clásica al pop. Esto también se refleja en la música que le gusta. Lennox declaró a Ari Malbert de MSNBC que, entre la ecléctica mezcla de música que le gusta, Gregory Porter y Bob Marley son algunos de sus músicos favoritos. Annie Lennox no siempre fue una estrella del pop. Empezó por la vía clásica, en los dos sentidos de la palabra. Tenía solo 17 años cuando aprobó un examen de flauta y una entrevista en el Royal Academy of Music de Londres. Durante el verano, Lennox trabajó en una apestosa fábrica de pescado para ahorrar algo de dinero para el carísimo Londres. Según dice en el libro, solía envolver mi ropa de trabajo en una bolsa de plástico cada noche y caer de bruces al abrirla a la mañana siguiente. Pero no fue lo mismo cuando llegó allí. Como recordó en el 2010 en el programa One on One de Al Jazeera, rápidamente me di cuenta de que, por mi personalidad y motivación, la escena clásica no iba conmigo. A Lennox también le resultó difícil vivir en Londres, ya que era una joven estudiante sin contactos y sin dinero. Su motivación pareció disminuir a lo largo de los tres años que duró su licenciatura, lo que se hizo evidente en su asistencia a clase. Faltaban tres días para los exámenes finales cuando Lennox decidió saltárselos y seguir una carrera en la industria de la música pop, sin un diploma de música clásica. ¿Quién no sueña de vez en cuando con ser rico y famoso? Annie Lennox sin duda soñaba con ello de niña, como revela Annie Lennox The Biography. De niña tenía muchas fantasías, las pelucas, los videos con coches, incluso verme en portadas de revista. Cuando se asoció con su amante y compañero de banda, Dave Stewart, y crearon Eurythmics, Lennox hizo realidad sus sueños. Su éxito mundial de 1983, Sweet Dreams, Are Made of This, se convirtió en número uno en Estados Unidos y la canción se escucharía en las radios de todo el mundo. Pero, como dijo Harry Melber de MSNBC, la fama vino acompañada de una secuela de efectos negativos. Lennox siguió encontrando la fama emocionalmente angustiosa a lo largo de su carrera, mucho después del éxito de Eurythmics comentando, Si quieres estar en un grupo de pop, o te vuelves completamente libertino y mueres de sobredosis, o renuncias a todo y vives como una monja. Creo que me he movido entre las dos cosas. Lennox declaró a Al Jazeera que en la actualidad intenta mantenerse alejada de los focos y evita los tabloides y las preguntas sobre su vida privada. Quizá uno de los hechos menos conocidos de la compleja carrera musical de Annie Lennox sea su aventura en el mundo del cine a principios de la década del 2000. Como explica Some Facts, Lennox se asoció a Frank Walsh y Howard Shore para crear una canción para El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, titulada Into the West. La canción se convirtió en una sensación inmediata y Lennox la interpretó en los Oscars del 2004. Sin embargo, el verdadero momento culminante de la noche debió ser cuando ella, Walsh y Shore, ganaron el Oscar a la Mejor Canción Original. En su discurso dio las gracias a Peter Jackson, director de la trilogía Galardonada, y a sus colaboradores. Has estado extraordinario, has sido muy inspirador y espero que hayas disfrutado de la canción cuando la he cantado esta noche. Into the West se inspiró en la prematura muerte del cineasta neozelandés Cameron Duncan, su funeral fue la primera vez que la canción se interpretó en público. En los años 80, Annie Lennox se hizo famosa por trasvestirse y lucir un aspecto andrógino. Pero, curiosamente, nunca se propuso ser transgénero, como declaró Ari Melber, de MSNBC. Eurythmics era en asociación con Dave, que es su nombre, y la sensación de ser igual es casi como gemelos en el escenario. En aquella época, Lennox experimentaba con diversos disfraces, todos ellos diseñados para transmitir una imagen poderosa que hiciera que las canciones fueran más memorables para el público. También ayudaban a comunicar los mensajes subyacentes de las canciones, incluida su aparición más famosa en el video Sweet Dreams. Su energía masculina y su indumentaria de moda no pretendían pintarla como un ícono gay, y mucho menos como uno transgénero. De hecho, Lennox declaró a Pride Source que nunca le gustó esta etiqueta, diciendo, Realmente sentí que estaba disminuyendo en cierto modo. No estaba doblegando el género, estaba diciendo, mira cómo una mujer puede ser igual que un hombre. Como explicó en una charla TED del 2010, Lennox se implicó seriamente en la campaña contra el VIH SIDA en el 2003, cuando Nelson Mandela la invitó a Sudáfrica. Lennox participó en un concierto para la Fundación 46664, que era el número de preso asignado a Mandela en la cárcel Robben Island. Durante una rueda de prensa, Mandela comentó que el SIDA se estaba cobrando mil vidas cada día y que las mujeres y los niños eran los más vulnerables. Lennox habló más tarde de lo que había oído, diciendo, Esto tuvo un gran impacto en mi mente, porque soy mujer y soy madre. Y no me había dado cuenta de que la pandemia de VIH SIDA afectaba directamente a las mujeres de tal manera. Cuando me fui a la ciudad del Cabo, me dije, esto va a ser algo de lo que tengo que hablar, tengo que contribuir. Como se indica en el sitio web oficial de Lennox, ahora participa en la campaña de ONU SIDA, que pretende acabar con el SIDA como amenaza pública para el año 2030. Lennox también colabora con Amnistía Internacional, Greenpeace e incluso ha fundado su propia organización, The Circle. Según el sitio web The Circle, Lennox fundó la organización en el 2008 con un objetivo, reunir a las mujeres y sus aliados para luchar por los derechos y la igualdad de oportunidades. Pero para Lennox, el activismo no es tan absoluto separado de su carrera musical. Ambas persiguen unir a personas de todo el mundo en lugar de dividirlas. Cuando habló con Al Jazeera en 2010, Lennox explicó que siempre ha sido bastante escéptica respecto a la religión y que varios momentos de su vida contribuyeron a formar su opinión. Su primera experiencia fue una familia dividida religiosamente. Mientras que su madre tenía algunos lazos con la iglesia de Escocia, su padre y el resto de su familia eran ateos. Según Irish Examiner, el primer esposo de Lennox, Radha Raman, era devoto de los Hare Krishna. Se casaron en 1984 y se divorciaron un año después. Ella comentó que aparte de que el matrimonio fue un error, también se desilusionó y se mostró crítica con el movimiento Hare Krishna. Lennox también sigue decepcionada con la religión, explicando a Al Jazeera, creo que la religión debería ser el más alto ejemplo moral y ético de lo mejor de la humanidad. Y tristemente veo que, para mí, la religión crea división la mayoría de las veces. Es bien sabido que el arte nace de la lucha. En el caso de Annie Lennox, es muy cierto. Además de contar a The Times que sufrió un trastorno afectivo estacional cuando era niña, en Escocia, Al Jazeera confirmó que Lennox perdió a sus dos padres a causa del cáncer. The Herald informó que el padre de Lennox murió en 1986, mientras que su madre, de 73 años, falleció en el 2003. The Telegraph informó que Lennox vivió otro momento devastador en 1988, cuando su hijo Daniel nació muerto. Comentando la muerte del pequeño, dijo, Tienes que sufrir antes de escribir algo de valor, pero es casi como si fueras un alfarero, y esa fuera la arcilla que usas. De no haber sido por Dave Stewart, Annie Lennox no se habría convertido en la estrella mundialmente conocida The Rhythmix. Ambos se conocieron a finales de la década de 1970, y empezaron a mantener una relación sentimental. Según Annie Lennox, The Biography, Lennox y Stewart fueron pareja durante cuatro años y rompieron antes de crear The Rhythmix y alcanzar la fama mundial. Stewart dijo a The Guardian, No se me ocurre ninguna otra pareja que haya hecho lo mismo que nosotros, romper y montar un grupo. Sonny y Cher lo hicieron al revés. Lo que pasamos fue una locura. A pesar de haber roto como pareja Lennox y Stewart, significaba mucho el uno para el otro, tanto a nivel personal como profesional. También estaban pasando por diferentes tipos de dificultades. Lennox luchaba contra la depresión, mientras que Stewart había sufrido recientemente un grave accidente de coche y tenía problemas de drogadicción. Así que tras formar temporalmente una banda llamada The Tourist, la pareja pronto evolucionó hasta convertirse en su famoso dúo musical y el resto es historia. Eurythmix se disolvió en 1990, pero al año siguiente su colección, Richard's Hits, permaneció diez semanas en el número uno de las listas del Reino Unido. Tras su disolución, Annie Lennox superó las ventas de Eurythmix con su primer álbum en solitario, D.Va, del que vendió cuatro millones de copias. David Stewart tampoco abandonó los focos y se convirtió en un ilustre compositor y productor. En 1999, Lennox y Stewart se reunieron para otro álbum de Eurythmix llamado Peace, que sería el último. De hecho, su amistad pareció enfriarse hasta un mínimo histórico cuando Lennox no invitó a Stewart a su boda. Habló de ello a Independent diciendo, Es raro, ¿verdad? La gente siempre nos sigue considerando una pareja y, sin embargo, ahora apenas hablamos. Pero en noviembre del 2022, los fans de Eurythmix tuvieron una gran sorpresa. Lennox y Stewart se reunieron por fin al ser incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll, junto a Eminem, Dolly Parton y Duran Duran. Su breve pero poderosa actuación puede considerarse la culminación de un proyecto intenso e inspirador que cautivó a millones de personas en todo el mundo. ¡Gracias!